Son áreas muy importantes. Nosotros seguimos en el análisis de la transición. Tuvimos un encuentro con la doctora Claudia Sheinbaum el día miércoles. Dio instrucciones a la secretaria de Economía Actual, mi amiga Raquel Buenrostro, para tener un encuentro en materia de inversión en Puebla. Este miércoles estaremos. Y también estoy en contacto con el secretario que va a cumplir funciones a partir de octubre, Marcelo Ebrard. También estamos en comunicación con la secretaria de Bienestar para algunas encomiendas que nos ha dado en materia de agua con los municipios. Con quien será titular Efraín, titular de Conagua. Para la doctora Claudia Sheinbaum los temas de Conagua son muy importantes. En este encuentro que tuvimos con la doctora Claudia Sheinbaum tuvimos una participación muy importante. Puebla estuvo el gobernador Sergio Salomón, quien se destacó entre los gobernadores presentes por el dinamismo y el trabajo que está realizando en Puebla en el cierre de su administración. Y así vamos a seguir trabajando.